Buenas tardes nuevamente, señorías. No sé si esto es producto de paces, guerras ni confrontaciones, sino del acuerdo, porque, como refleja la exposición de motivos del Real Decreto Ley, es producto del tercer acuerdo social en defensa del empleo entre agentes sociales y Gobierno y tenía como objeto impulsar medidas para amortiguar algunos de los efectos socioeconómicos causados por la pandemia y, en especial, en lo que hace a esta concreta iniciativa al desaguardar el empleo y su calidad y la protección de quienes se vean privados de dicho derecho. El Real Decreto Ley, a ese efecto, pues extiende una pluralidad de medidas que, como nuevamente no voy a extenderme, simplemente a denunciarlas porque han sido objeto de un desarrollo exhaustivo por la señora ministra. Pero voy a citar que se prorrogan automáticamente los ERTE en vigor motivados en causas de fuerza mayor, que se mantienen los ERTE por impedimento. Creo que estaban ya creados, señor ministro, ha dicho que se creaban. Yo creo que se mantienen. Están creados en el Real Decreto Ley 24 de 2020, me parece, cuando hay impedimento del desarrollo de la actividad. Se instaura un nuevo cauce para los ERTE por limitación de actividad. A todos los ERTE ordinarios vinculados a la COVID les seguirá siendo de aplicación del artículo 23 de las causas económicas, técnicas, organizaciones y productivas. Continúan en vigor las normas sobre prohibición de reparto de dividendos, en vigor las de que vinculan las exoneraciones de cuotas de seguridad social con el mantenimiento del nivel de empleo. Otras también se prorrogan las medidas de protección por desempleo hasta el 31 de enero. Se mejoran las prestaciones para trabajadores en ERTE a quienes extingan sus contratos no computándose las prestaciones consumidas cuando accedan a un nuevo derecho antes del 31 de enero de 2021, etcétera, etcétera. Es decir, una pluralidad de medidas que al fin y al cabo no hacen sino enriquecer aquel ámbito de protección al cual ya nos hemos abocado desde el principio de la pandemia y respecto del que, con todo respeto, vamos a decir que primero que es continuista respecto a anteriores actuaciones, pero también hay que hacer una pequeña reflexión, va a ser corto en esta intervención, es a nuestro parecer y por mucho que esté asentada en el diálogo social, se ha utilizado un mecanismo que es el mecanismo de la prórroga de efectos de anteriores al decreto ley que utilizan esta iniciativa legislativa que, sin perjuicio de las novedades que incorpora, creemos que también genera cierta inseguridad a cuantos operadores jurídicos son destinatarios de estas medidas, empresas, trabajadores, asesores, etcétera. ¿Por qué es razonable afirmar que, si bien no sabemos hasta cuándo van a persistir los efectos de la pandemia, lo que sabemos es que no van a ser ni a corto plazo ni a 31 de enero? Es más, nada impide, salvo los presupuestos, claro está, prever plazos más extensos de los previstos en el Real Decreto Ley. ¿Para qué? Como fecha de efectos de todas las medidas que se han contemplado. Debe ser posible, señora ministra, que en tanto no quepa precisar el término de los efectos de la pandemia, las medidas, tanto en orden al mantenimiento del empleo como en orden al apoyo a quienes se encuentran en situación de desempleo o también la de refuerzo empresarial, no pueden y o deben ser previstos a más largo plazo, en un término medio o largo, porque a ello hay que dicha previsión no solo dotaría de seguridad jurídica a sus destinatarios, sino que permitiría a estos que puedan contemplar medidas empresariales y laborales de contención de los efectos de la COVID no solo de más largo alcance, sino también desde otra perspectiva diferente. Dicho esto, entendemos que las medidas, como he dicho, son continuistas, son aceptadas, han sido aceptadas a lo largo de anteriores proposiciones y, en este caso, también las vamos a volver a apoyar. Nada más, señora ministra. Muchas gracias.